Ha iniciado en Santa Cruz una campaña de prevención contra la influenza debido a que ha habido un aumento de casos con referencia a esta misma fecha y el año pasado. Está con nosotros una brigada del Servicio Departamental de Salud y también el gerente de epidemiología del CEDES, el doctor Roberto Torres. Buenos días, bienvenidos a todos quienes nos acompañan esta mañana. Coméntenos doctora acerca de esta campaña de prevención, ¿en qué consiste? Muy buenos días. El tema de la influenza se ha adelantado, digamos que todos los años hay epidemia en todo el mundo. Y aquí en Santa Cruz se ha adelantado, tenemos ya atendidos en lo que va del año 36 casos confirmados de influenza H3N2 y con dos óbitos, lo cual realmente ya es preocupante. Bien, permítame por favor, estamos hablando de que hasta la fecha, el año pasado, teníamos 20 casos contabilizados, ahora son 36, o sea que va en aumento. Y estamos hablando dos óbitos, lo que quiere decir que dos personas fallecidas por influenza. Sí, eso nos preocupa. Claro que eran dos personas que tenían enfermedad crónica de base y bueno, cuando les da la influenza a estas personas que tienen ya una enfermedad de base, es muy complicado hacer su tratamiento. ¿En qué consiste esta campaña? La campaña consiste en medidas, primero, no farmacológicas, que viene siendo todo este aparataje que se ve aquí. Las medidas no farmacológicas, que no intervienen en medicamentos prácticamente, están en aprender a toser y estornudar a pañuelos desechables y poner al basurero, utilizar el barbijo mientras se está en el hogar los primeros 5 o 7 días o mientras se traslada a un centro hospitalario, utilizar el alcohol gel varias veces al día, hay que estar... Y hacerlo como un hábito. Esto ya es como un hábito rutinario, diario, debemos hacerlo. Pasa, doctor, que a veces la gente, o sea, comúnmente lo que hacemos cuando estornudamos es estornudar y agarrarnos con las manos. Y después saludamos con esa misma mano a la gente o agarramos a nuestros niños. Correcto. ¿Cómo, si no tenemos un pañuelo disponible así de inmediato? Se puede toser al ángulo interno del codo para no contaminar las manos y de esa manera evitamos la transmisión. La otra medida es el lavarse las manos frecuentemente con abundante jabón, preferentemente líquido, y con bastante agua para desinfectar. Esto es rutinario, hay que hacerlo varias veces al día, especialmente después de llegar de la calle al hogar o también llegando al trabajo, desinfectar las manos para evitar la transmisión de la enfermedad. El grupo de riesgo más importante vendrían a ser los estudiantes. Estamos hablando de un inminente regreso a clase ya el próximo lunes. ¿Qué se hará para tomar en cuenta esta campaña de prevención que llegue a todos los colegios? Sí, precisamente este equipo de educadores en salud están llegando a todos lados. Son médicos de año de provincia que están llegando a mercados, van a llegar a escuelas, a cines, a todos los lugares donde hay mucha gente para enseñar a la gente estas medidas no farmacológicas para evitar la transmisión de la enfermedad. En las escuelas ya empiezan las clases, vamos a aplicar los filtros. Lo que hemos venido a llamar es decir, en seleccionar los niños que tienen tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general, sospechos de influencia, no tienen que ir a pasar a clase. Y en la escuela, el segundo filtro, el portero, tiene que detectar a estos niños con esta enfermedad y tampoco dejarles ingresar al aula, mandarlos a la clase. Dentro del aula, el profesor, el tercer filtro, detecta a un niño que está con tos, con fiebre, con dolor de garganta, también se lo manda a su casa para que vaya al médico. Bien, entonces están ya todos avisados, sabemos que están empezando las clases el próximo lunes, que también hay lugares de concentración masiva, ahora que viene el carnaval hay muchos eventos y de concentración masiva para que la gente pueda tomar en cuenta los filtros y el tema de la prevención es lo más importante. Si ya detectamos que hay una influenza que puede ser de las más comunes o puede ser un poco más peligrosa si es una enfermedad de base, ¿cuál es el paso a seguir? Ya si no sirvió el tema de la prevención, si ya hay una influenza presente en la persona. Primero tenemos que aislar al paciente, tiene que estar a más de un metro de distancia de su cama y en el hogar, no tiene que ir a clases y tiene que ir al médico inmediatamente para su atención. No automedicarse. No automedicarse, especialmente no tomar aspirina y derivados del ácido acetilsalicílico, no tomar porque podría complicar la enfermedad. ¿Qué podría pasar, qué provoca, cuál es el efecto de la aspirina en el cuerpo de una persona que tiene influenza? Se llama un síndrome de Reyes, este síndrome de Reyes en las personas que están con la influenza, si toma la aspirina va a provocar un daño al hígado y un daño al cerebro, un daño muy grave produciendo una falla hepática y un daño al cerebro. Entonces no hay que automedicarse, especialmente no aspirina. Bien, hay que ir al centro de salud más cercano a su barrio y no se olvide que podría ser un refrío común, pero podría ser una influenza que finalmente podría derivar en la desenlace fatal, ¿verdad? Las implicaciones que pueden ser la neumonía o pulmonía, ¿qué llamamos? O infecciones de otros lugares como los oídos, los senos paranasales, etc. Pero lo más grave es que produce neumonía y puede llevar a la muerte. Información completa. Gracias, doctor. Gracias a todos los brigadistas. Y ya saben, van a estar presentes en los lugares donde hay concurrencia masiva de gente y usted también ayude a aplicar estos filtros desde el hogar. Continuamos con más en la revista.